Bueno, primero agradecerles, agradecerles que en este tema de la seguridad nos unamos como sociedad. Creo que el sistema de taxis a veces reclama seguridad pública porque alguien les afecta, algún delincuente los asalta. Y ellos se sumaron a este programa, como seguro estoy, se va a sumar más cajemenses, iniciativa privada de empresarios. En los taxis que aquí ustedes ven, fue una idea donde ellos nos dicen que queremos ayudar a seguridad anunciando este programa nuevo. Y donde queremos también que eso se traduzca en seguridad para ellos como miembros del taxi alquiler, como miembros de una empresa donde quieren seguridad pública, pero también quieren aportar algo en el tema de la seguridad. Nuestros taxis, dicen, traen nuestros logotipos y traen nuestros emblemas del cuadrante de seguros. Ellos están apoyando el programa para que se extienda donde ellos circulan y que la gente sepa que hay una aplicación que pueden bajar para poner al servicio de los cajemenses. Yo les agradezco mucho a los taxistas que están aquí, que ojalá sean muchos más taxis que se sumen con esta publicidad, que es gratuita y que no tiene otro fin, más que se sepa que en Cajena hay una aplicación y hay 88 celulares al servicio de los cajemenses. Muchas gracias. Gracias. Gracias.